hola qué tal a todos hulta 2000 continuamos con este let's play de joshy wall y wall seguimos aquí no dejamos el anterior vídeo habíamos completado el mundo creo recordar 17 o 18 no sé el último mundo el último mundo del mundo del propio mundo 1 vale donde estaba el jefe final y estamos en el mundo 2 a puertas del mundo 2 así que nada vamos para allá a ver que nos en este mundo desértico y vamos a empezar como no por el mundo 21 donde ya vemos que hay bombitas sobre las dunas son de antes o sea que sí tiene relación con dunas con desierto como parecía y como se veía así por el color no que tiene el mundo el primer mundo era un mundo verde no así salvático de bosque más naturaleza y este es el mundo más desierto sobre las dunas donde antes vale empezamos para atrás que siempre suele haber algo pero no puedo conseguirlo porque no tengo para dispararle que guay como vamos a conseguir nuestro primer minión nuestro primer ovillo de lana y vamos a disparar a esto me van a dar pues el primer salió vale ido a matar al bicho aquel para el ovillo de lana y repito que tenía aquí me gustaría conseguir esto parece una plataforma que se puede romper pero no un coño ya salió sin quererlo no estas plataformas no son nada por lo que estoy viendo no hay nada vale bueno cuidado que tiene ser en plan kamikaze ahora hoy voy a saberme lo cargamos no me digas cómo no no podemos entrar aquí pin, pin, me ha salido otra nube que nos da nuestra primera florecilla vale, aquí tenemos para tirar esto joyas por aquí podemos entrar vamos a comprobarlo no ¡ay! ¡ay! ahora no podemos entrar creo que no podemos entrar en este tampoco no ¡pum! 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 ¡ay! ¡pum! 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 Ah, vale Otro sello Vale, vámonos O entraos por la puerta ¡eh! ¡tengo otra nube! ¡aí! ¡y otra puerta! ¿Por cuál entro? Por ahí no se puede seguir No he entrado por alguna He entrado primero por la de abajo Si me dejan las bombitas locas estas Mola la musiquilla de este nivel Mira, la de abajo me da una flow Dos sellitos Ah, vale, da la misma puerta Ok, vale Me ha quedado más tranquilo Vamos, quiero más magasitas Para ir cargado Vale Una nube ¿Qué es esto? Oh Un pulsador con tiempo Vale, ¿no? Se supone que ya está Si no, no podría haber subido aquí Ah, pero se pueden tejer Ah, pues no Bueno, pero de esta forma no me valen para mucho porque puedo ir sin coger esto No, voy a probar otra vez No, voy a probar otra vez Es muy raro esto Voy a coger Es muy raro Ay, se pone plano Pero no sé para que vale Pero no sé para qué vale Si puedo llegar perfectamente igual Ay, como cancelo Vale Otra madeja Y no entiendo muy bien Y no entiendo muy bien lo de las plataformas Porque puedo llegar Sin que se queden planas las plataformas Y se ponga esto de aquí No es muy raro Vale, vámonos O no puedo No, no puedo No puedo, no puedo Es verdad Vale, vale, vale No puedo salir Vale, vale, vale Ahora sí lo pillo Vale O sea que tiene su porqué Hay que dejarlo plano para poder subir Para poder salir Si no, no puede llegar aquí Vale, vale Guay Vale, muy easy Punto control Un corazón Cete, gratis Uy, cuidado Ay, no llego Ay, será posible Cuidado que nos tira No llego Uf Aquí no puedo Voy a tejer este Uy, qué malo Uy Ahora Vale, otro sello Cuidado con el ericete Ah, vale Cuidado con el erizo Y me tiro encima suya Aquí no puedo pasar Mira por madejas Porque necesito para reventar A la maldita flor Como mola, tío Son Se aparece un Un mapa de Como si fuera de mar Con las olas Pero son dudas Tío, están muy bien Uy, uy, uy Que me pilla aquí Buena Hoy va Me he metido ahí Sin querer Sin querer Queriendolo Me he metido Ay, mierda He saltado arriba Buena Vale Conseguimos otra flor O sea que bien hecho Nos queda una Esta plataforma nacional Está aquí colgada Porque sí Vale, aquí donde me metí Por aquí he salido Vale Vale Pues nada Continuamos Vale, este le necesito Uy No se puede tejer Solo el de rojo Solo se puede tejer Vale Nos ha conseguido por poco Ah, vale Pero me da la opción De volverla a conseguir Vale Y otra madeja Y nos hemos dejado Al principio Que churro Pero ha conseguido Otra ¿Me tiras otra madeja? Sí Ahí Antes de que caiga Vale Tengo aquí Pues eso tenía que haber sido combo Mira otro Que caiga la Ahí no puedo entrar Voy a dejar esto Uy Para los macetes Tenía que haber sido combo Macho Que caiga la flor Justo encima de la Ahí No tengo para tirar Oh, oh Mierda No tengo para tirar Oh, oh No tengo para tirar ¿Y cómo salto yo aquí? Bah, pues nada Para atrás Pues no dejas Es muy easy Ah, no tengo que salir Ah, encima Por aquí no puedo entrar Pues nada Hemos llegado al final del nivel Meta Y me he dejado Una madeja Creo, recordad Y tiene que ser Al principio Muy al principio Del nivel Minijuego extra Vamos a ver Que minijuego nos toca He conseguido Los 20 corazones Y me dan La estrella Las flores Eh ¿Me he dejado una flor? Una flor y una madeja Al final Me he dejado una flor Al final Y me he dejado sellos Hostia Pensaba que las flores Las había cogido todas La última flor Del final del mapa No la he cogido Ya sí Este es más complicado Bueno, no llego Bien Ahí Bueno, no está mal Se convierte en oro Bueno, en oro En dinero Para el juego 37.000 Ya tengo Empieza a tener bastante dinero Como para comprar Alguna mejora Para algún mapa Pero No sé Yo creo que No la voy a coger Si acaso A lo mejor Como mucho La de Que todos los ovillos De lana Son grandes Por curiosidad Has encontrado 160 parches De sellos Así que consigue Sellos nuevos Vale Supongo que yendo A A la isla Del medio A isla alfiler Era o algo así Ahí podré ver Todos los sellos Que tengo Son como con el Mario Lo pasa que aquí Hay muchos más Porque en el Mario En cada mundo Había uno Y aquí en cada mundo Hay 20 Si no creo recordar Vale Pues mundo 2.1 Desbloqueado Lo dejamos aquí Justo en la puerta Para entrar al mundo 2.2 Espero que os haya gustado Este vídeo Ya sabéis Darle a like Favoritos Y comentar Un saludo Y hasta el próximo vídeo Chao